Enlace de Noticias Y en las últimas horas ha hablado enlace de Noticias Alberto González León, padre de Carlos Andrés González Mebarac y quien sufrió un aparatoso accidente hace algunos días. Agradecido a la comunidad sus oraciones y se ha mostrado positivo ante su recuperación. Y en otras noticias les contaremos sobre la determinación de la Corporación Autónoma de Santander Cas de ordenar nuevamente a Rediva cierre de relleno ubicado en el sector de Patio Bonito. Esta determinación se da luego de una demanda que cursará en la Corte Constitucional. Estas y otras noticias las estaremos desarrollando durante la presente emisión. Siguen las quejas por proceso de elección comunal del próximo domingo. Vecinos del barrio Nueva Esperanza le piden al gobierno local hacer respetar la voluntad de la mayoría de los habitantes del sector que buscan renovar a los dignatarios comunales. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra se adelantan campañas de recuperación de humedales. El turno hoy fue para el humedal del castillo a la altura de las de copas. Roban proyecto a profesora que representará a Barranca Bermeja en Encuentro Nacional que tendrá lugar en Buenaventura. Los cacos le arrebataron lo que llevaba cuando salía de su residencia del barrio Buenos Aires. En los deportes, en homenaje al fallecido árbitro Faustino Santiago, se desarrolla el campeonato descentralizado de microfútbol. La victoria, cincuentenario y miraflores son algunos de los escenarios donde se desarrolla este evento. Este sábado tendrá lugar en la pista de la Villa Deportiva el primer festival de semilleros de bicicross. Desde las 8 de la mañana se desarrollará el sentamen. Y en la mira, con el evento denominado Barranca Bermeja Crendios, hoy inician las festividades del aniversario número 94 de la ciudad. La cita es desde las 7 de la noche en la Villa Deportiva. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Líder en Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. La Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas de nuevo notificó a Rediva sobre el cierre provisional del relleno sanitario ubicado en el sector de Patio Bonito. El anuncio se da en respuesta a una demanda interpuesta ante la Corte Constitucional. La notificación que responde a la demanda la recibió Leonardo Granados, abogado defensor de la Cuenca Hídrica de la Ciénaga San Silvestre. El radicado manifiesta que Rediva sigue incumpliendo el Plan de Manejo Ambiental y otros aspectos para operar. De que efectivamente se sigue en el incumplimiento y se ratifica la medida provisional de cierre por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Rediva de todas maneras tiene 10 días una vez notificado para que pueda responder a los cargos frente a las obligaciones impartidas por la CAS. Pero esto ha sido una prueba fundamental de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo, de que en el área protegida se vienen afectando las fuentes de agua y que esto afectaría definitivamente a la ciudad. Granados se mostró satisfecho con el actuar de las autoridades quienes han respondido a los procesos legales que se llevan a cabo a favor de garantizar el agua a los barranqueños y defender la preservación del medio ambiente en la ciudad. Esta Constitucional ha sido muy receptiva en el trámite de esta demanda y a toda solicitud que hemos hecho ya se han realizado más de tres inspecciones judiciales. Hay una investigación administrativa por parte de la CAS. Hay que resaltar que el nuevo gobierno, el doctor Darío Echeverry y la Secretaría de Medio Ambiente realizaron efectivamente una inspección en la mesa técnica del decreto de emergencia y también corroboraron efectivamente ese tema. Se viene trabajando de la mano, eso nos tiene muy contentos porque es la forma de resolver el problema, Barranca necesita resolverlo. Diez días tendrá rediva para responder ante cargos impartidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander Gas. Y proteger el área del DRMI es fundamental para garantizar agua de calidad para Barranca y en efecto la preservación del medio ambiente de un área protegida tan bella como la nuestra. Pero el segundo punto también es la responsabilidad de los operadores del relleno en el impacto ambiental que están generando por la negligencia en cumplir estrictamente con el plan de manejo ambiental. El proceso legal continúa. Mientras tanto, expertos consideran que el relleno sanitario de rediva debe ser cerrado por completo. Cabe destacar que la Administración Municipal adelanta inspecciones pertinentes en el relleno sanitario. Por su parte, Enlace Noticias ha tratado de contactar a directivas de rediva para conocer su pronunciamiento sin que hasta el momento hayamos obtenido alguna respuesta. Seguimos atentos a lo que puedan decir frente a esta situación. Y en otras noticias, habló para Enlace Noticias el exconcejal Alberto González León, padre del joven dirigente político Carlos Andrés González Mebarac. Se refirió a la recuperación que su hijo ha tenido en los últimos días y agradece además las voces de apoyo de la comunidad en general. Habló para Enlace Noticias Alberto González León, padre del exconcejal Carlos Andrés González Mebarac, quien se refiere al estado de salud de su hijo luego del trágico accidente donde sufrió graves lesiones. Carlos sigue estable dentro de lo crítico que se puede decir que se encuentra. Pero cosas interesantes, por ejemplo, él ya está respirando solo. Carlos ya le han ido bajando a lo que él llama el tipo de sedación para que empiece a tener como su propia vida, su propia iniciativa. Y considero que lleva cuatro días excelentes, no ha presentado fiebre, tiene estable su tensión. El parte médico todos los días en el día de hoy es favorable. Expresó el padre el amor que siente por sus hijos y el dolor que le ha causado la tragedia que involucra a su adorado hijo Carlos Andrés. Y venía para acá, para Barranca, a hacer una vuelta a una gestión que tenía pendiente y regresaba esa misma tarde a Ucaramanga y él haría su presencia en Barranca ya como funcionario de la administración el jueves, que era que iba a estar aquí con el señor gobernador, que iba a estar con el presidente Ecopetrol, algo de Ecopetrol, y empezaba su proceso a nivel departamental a socializar el plan de desarrollo que ya había sido aprobado por la asamblea departamental. Agradeció la atención médica que desde un primer momento se le brindó a su hijo, desde cuando fue auxiliado por paramédicos, pasando por la clínica Magdalena y quienes ahora cuidan de su salud en Bucaramanga. Yo pienso que Dios está con Carlos Andrés porque mire que sucede el accidente, yo la verdad no sé cómo fue ni quiénes venían ni qué pasó, pero el día de esta semana hablaba con el señor gobernador y me contaba que en el momento que sucede el accidente, aparece una ambulancia y en la ambulancia viene un paramédico que es el que saca la primer crisis, porque Carlos prácticamente estaba muerto en el sitio del accidente y lo reanima nuevamente y lo trasladan al hospital, a la clínica Magdalena. Aquí el cuerpo médico hace su trabajo también en darle las gracias y en la parte del neurocirujano, el neurocirujano opera o empieza el proceso y Carlos puede pasar esa noche aquí estable, dentro de lo normal y al otro día decidimos con la ayuda de Dios y con la ayuda de los amigos trasladarlo a Bucaramanga, aguanta o soporta el viaje de aquí a Bucaramanga y allí en Bucaramanga le hacen nuevamente la cirugía y Carlos empieza su estabilidad y su recuperación. Narró cómo fue ese momento en el que supo de la noticia del accidente y cómo fue Salomé, su nieta, la hija de Carlos Andrés, quien le amainó el impacto del dolor que le produjo el trágico hecho. Lo único que hice fue salir y caminé hacia el parque, me sentí un rato, entonces llamé a mi hermana y mi hermana también en medio de su desespero, pues yo cogí la camioneta y me fui a buscarlo donde estaba y entonces llegué hasta la bomba Santa Lucía, me regresé nuevamente, me senté en el parque y en ese momento entonces me llegó la nieta Salomé, entonces ella me echaba, me hablaba y me contaba historias de su colegio, entonces yo estaba en el tránsito, yo no tuve la capacidad de ir a verlo a la clínica Magdalena. Agradeció a la ciudadanía todas las muestras de aprecio y afecto por Carlos Andrés y su familia e instó a seguir con las oraciones que según él son las que mantienen con vida a su hijo. Yo quiero decir a los barranqueños y a las barranqueñas y a los amigos de Carlos Andrés que de corazón le pidamos a Dios que nos deje a Carlos Andrés otro tiempo en esta tierra y que nos permita poder compartir y seguir compartiendo con él sus alegrías y su trabajo en todas las dimensiones que él lo quiera, gracias a los barranqueños que nos ayuden en eso. Alberto González tuvo una corta visita a la ciudad y luego de atender la enlace de noticias regresó a Bucaramanga para estar más cerca de su más preciado tesoro, su hijo Carlos Andrés González Mebarac. Pronta recuperación para Carlos Andrés González Mebarac. Cerrado continúa el colegio José Prudencio Padilla, por parte de estudiantes quienes reclaman adecuaciones de la institución y exigen renuncia del rector. Así se encuentra el CAS, la puerta cerrada con pancartas a las afueras al igual que docentes quienes llegaron no a dictar clases sino a sentarse en la salida del colegio por cuenta del paro que declararon indefinido estudiantes por como lo han llamado ellos las malas gestiones del rector quien lleva más de cinco años al frente del plantel educativo. El primer punto clave es el liderazgo que él tiene acá, él no gestiona, no cumple la función que hace un rector. Bueno, ayer en la reunión un padre de familia le dijo al señor rector que si él gestionaba que mostrara las cartas donde él había pasado la gestión y no las mostró. Problemas de humedad, fallas en el fluido eléctrico, adecuación de aulas y maleza que rodea la institución forman parte de las quecas que inquieta a la comunidad estudiantil. Y es feo entrar a un salón y, o sea, querer dar todo lo mejor de mí pero no tener el espacio adecuado para poder esforzarme como estudiante. Es verdad que el CAS se ha reconocido porque es un colegio excelente, tiene muy buenos profesores, apreciamos la parte educativa que nos dan pero también tenemos que ver la parte de infraestructura como tal. O sea, si yo me esfuerzo por dar lo mejor en mi colegio, yo también quiero que mi colegio me dé un buen salón en el cual yo pueda sentirme cómoda. Falta de gestión y liderazgo, consideran los estudiantes, le hace falta al rector. Eso no es lo que él está haciendo. Además, él a esto dijo que si no cumplía los 15 puntos, él pasaba su carta de renuncia. Y eso se lo dije yo muy bien ayer, la estamos esperando. Aunque ayer por más de tres horas se estableció un diálogo entre padres de familia, directivos, docentes del CAS y gobierno local, no fueron posibles los acuerdos. Entre tanto, docentes adelantan plantón a las afueras de la Secretaría de Educación. Respeto por la dignidad del magisterio, pensión, atención en salud, entre otros aspectos, motivan las arengas de ese sector educativo en la ciudad. De esta forma, además, parte de una jornada nacional en contra de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OSEC, implementada por el Gobierno Nacional del presidente Juan Manuel Santos. Esta convocatoria no es más sin un disfraz para poner al orden del día a Colombia en lo que tiene que ver con la privatización general, partiendo del hecho de la educación, que en este caso es el único servicio público el cual actualmente tenemos nosotros como docente magisterio. Otro de los llamados de atención que hacen tiene que ver con que, según ellos, hasta el momento no ven gestión de la Secretaría de Educación para garantizar derechos de estudiantes y docentes. Primeramente, nosotros hemos venido en la salud, un pésimo servicio. Más a nivel de lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación Municipal, Barranca es un municipio certificado en el cual debe responder mínimamente por lo que tiene que ver con la estructura de los colegios, es decir, la infraestructura de las instituciones escolares. Tenemos colegios que desde hace 15 años no le invierten un peso. El plantón lo realizaron a las afueras de la Secretaría de Educación, Maquisterio y miembros de la Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Educativo del Magdalena Medio, ACEN. Llega a Barranca Bermeja la semana del ahorro en la rebaja droguería y minimarkets. Del 18 al 24 de abril, descuentos hasta de un 10% en productos de venta libre, aseo, hogar y mucho más. Pregunte por los descuentos y marcas y participe en cada punto de venta. Además, toma depresión, glucometría y otras sorpresas. Aprovecha la semana del ahorro en la droguería y minimarkets. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde ustedes pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Cromnes, la sonrisa de Barranca Bermeja. Momento para hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información en las noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. En la clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros lo emitiremos en espacios de gran audiencia como Enlace Radio, 6 de la mañana, Viva la mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión. Más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. Cada año Barranca Bermeja se prepara y entrega a su gente un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja en 94 años. A través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril a las 4 de la tarde. ¡Feliz cumpleaños Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Domine más fácil su deuda. En Financiera como Ultrasan compramos cartera. Crédito con tasa desde 0,89% mes vencido. Acérquese a nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Unioriente. Invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matricúlate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos, Unioriente. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles. Y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Papá, pásame el balón. Papá, no pasen. Papá, acá estoy. Mamá, pásame la muñeca. Papá, pásame la muñeca. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Ahora sigamos a jugar. Mi amor. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Qué hago? No, 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 no En conmemoración al primer año de fallecido del señor Pedro Julio Quintero Calderón, sus familiares agradecen su asistencia a la Ecaristía, que se celebrará por el descanso de su alma, el día 26 de abril a las 6 y 30 de la tarde en la Catedral Inmaculada. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, se adelantan campañas de recuperación de humedales. El turno, hoy fue para el humedal El Castillo, a la altura del Az de Copas. Con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, las Secretarías de Medio Ambiente e Infraestructura, en asocio con la Policía Nacional, adelantan campaña de aseo en el antiguo Cadillac. Bueno, en la campaña de orden y aseo, Barranca Hermeja es lo primero en la defensa y protección de sus humedales. Estamos aquí en el humedal El Castillo, que es un sitio emblemático. La puerta de entrada de Barranca Hermeja, pero desafortunadamente está convertido en un basurero lleno de escombros. Es muy triste que la gente venga y arroje vidrios, que arroje luminarias en las orillas del humedal, y esto pues se está impactando ecológicamente. Aquí había un bosque de árboles muy bonito, ya no existe porque lo han quemado. Así que están completando una actividad de reconocimiento a nuestros humedales, para que los niños de los colegios públicos que van a participar puedan hacer la siembra de árboles y dejar una semilla en esos niños, la oportunidad pues de sensibilizar alrededor de la protección de nuestros ecosistemas. Por eso esta importante actividad de la Secretaría de Medio Ambiente. Otras actividades como es un conversatorio sobre la conservación de jaguares y pumas tendrá lugar en esta fecha. Pues con ocasión de la situación que se ha generado de conflicto en toda la región, especialmente en Cuatro Bocas, en la Ciénaga Juan Esteban, en Opón, donde hay presencia evidente de manadas de jaguares con sus crías, que están siendo presas de cazadores que los están persiguiendo, porque hay ganaderos, hay bufaleros que están secando humedales, se están generando todo un conflicto ecológico. Viene el experto, el doctor José Fernando González, quien es el director de la Fundación Proca. Se busca con estas actividades ser más amigables con los humedales. Siguen las quejas por proceso de elección comunal del próximo domingo. Vecinos del barrio Nueva Esperanza le piden al gobierno local hacer respetar la voluntad de la mayoría de los habitantes del sector que buscan renovar a los dignatarios comunales. Miembros de la comunidad del barrio Nueva Esperanza reclaman elecciones para nuevos dignatarios comunales. Aseguran que la actual junta no ha sido diligente y ahí obedece el atraso del barrio. La Junta de Acción Comunal de mi barrio, ¿qué pasa? Que allá en Ajal se le había avisado a los señores presidentes desde el mes de febrero que sí podían hacer las elecciones y que tenían que nombrar las tres tribunales de garantía. Donde el señor Argemiro García nombró los tres tribunales de garantía fue el 3 de abril, cuando la gente, ahí sí fue verdad, la gente no salió. La reunión se aplazó para el 10 de abril, donde hubieron 105 personas. Como yo soy la actual fiscal, yo le dije al señor Argemiro, ¿se puede sacar los tres tribunales de garantía? Él dijo que no podían, entonces que estaba muy enfermo y que se iba a poner el oxígeno y por eso se acabó la reunión. La que a nosotros de todo el barrio es sobre el salón comunal, uno. De que nosotros hace años no tenemos un salón comunal para poder realizar un evento para los niños. Vamos a hacer una reunión, ¿dónde nos toca? En la calle. Vemos como mucha inteligencia en ese lado. A pesar de la negativa de la actual junta para la renovación de las directivas, estos vecinos quieren elección para evitar perder la personería jurídica. En la comunidad de la Nueva Esperanza este domingo no hay elecciones. Le estamos pidiendo la ayuda al señor secretario de gobiernos que nos colabore para que no se pierda la personería jurídica de nuestros barrios, que nos dé un apoyo para que se puedan aplazar las elecciones y no se nos pierda la personería, que sí estamos para la mano trabajar con ellos y sí queremos el cambio en nuestro barrio. Gracias. Por lo pronto este domingo no habrá elección comunal en el barrio Nueva Esperanza. Y miren esto, roban proyecto a profesora que representará a Barranca Bermeja en encuentro nacional que tendrá lugar en Buenaventura. Los cacos le arrebataron lo que llevaba cuando salía de su residencia del barrio Buenos Aires. Esta mañana saliendo de mi casa a las 6 de la mañana, dos sujetos me abordaron y me arrebataron mi bolso y el computador. Y en el bolso tenía mis memorias, mis documentos, muchísima información de mi trabajo y específicamente y especialmente el computador, que es una información porque la otra semana yo viajo, el sábado viajo para la ciudad de Buenaventura a compartir con maestros de allá una experiencia significativa que estamos trabajando en nuestra escuela, que el año pasado tuvimos un reconocimiento por ser significativa e innovadora y sobre todo que va a beneficiar a los niños y niñas de nuestra escuela. Hice las renuncias respectivas y todo lo que se requiere porque también me robaron mis papeles, mis tarjetas, bloqueos, cédulas, mejor dicho, me dejaron celulares, todo. Jóvenes iban en una moto, pues yo forcejí con uno de ellos, pero de verdad que no fue posible y yo les decía era que me devolvieran el bolso, inclusive tenía 300 mil pesos, que iba a ser unos pagos, pero para mí en este momento lo más importante es la información que está en el computador. Aprovecha los descuentos del fin de semana en autoservicio La Quinta de Torcoroma y El Parque por mercados superiores a 100 mil pesos, que incluyan aceite vive de 3 mil mililitros, recibe un descuento y llévalo por solo 11 mil 990 pesos, antes 14 mil 820 pesos. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Y llega el momento de continuar con la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros y tiene todos los detalles de lo que será válida de bicicloss que se desarrollará en Barranca Bermeja. Pocho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jané? ¿Cómo ha estado? Bienvenida a la información deportiva. Así es, válida municipal, preámbulo a lo que será la competencia a nivel nacional, o mejor, el mundial de esta disciplina deportiva donde pilotos barranqueños estarán representando a nuestro país. Tres clubes de Barranca Bermeja y varios del área metropolitana se harán presentes el fin de semana. Información en minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros lo emitiremos en espacios de gran audiencia como Enlace Radio, 6 de la mañana, Piva la mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión. Más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. Cada año Barranca Bermeja se prepara y entrega a su gente un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 94 años. A través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril a las 4 de la tarde. ¡Feliz cumpleaños Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Unioriente invita al Diplomado Supervisión e Inspección de Construcciones Soldadas. Fecha de Inicio 20 de Mayo. Matrículate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos, Unioriente. En Industrias Refri Soldar, elaboramos pasabanos y rejas en acero inoxidable. También realizamos cualquier montaje de estructuras metálicas. Además, trabajamos cielo raso en PBC. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. La eternidad surf and call. Contamos con sucursales propias en todo el Magdalena Medio y cobertura nacional. Ahora con sede propia en Barranca Bermeja. Instalaciones modernas. Pregunta por nuestros planes de protección exequiales para empresas. Llega cargada de premios la Bolsa Millonaria San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa cada sábado en los sorteos que te entregan viajes a la Hacienda Nápoles. Bonos de gimnasio y muchos premios más. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40.000 kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Del 21 al 26 de abril, Barranca Bermeja está de aniversario. 94 años de vida municipal. Yo creo en lo nuestro. Artistas locales, fiestas tradicionales, deporte y recreación para grandes y chicos. Porque en Barranca Bermeja, sí es posible. Invita alcalde Darío Echeverry Serrano y la gestora social Mariluz Núñez Herrera. ¿Quieres un canto? Yo te veo, me lo que se me pasa. ¿Quieres un canto? Yo te veo, me lo que se me pasa. El campeonato en homenaje a Faustino Santiago. Faustino Santiago fue un reconocido árbitro de esta disciplina deportiva en nuestra ciudad. Varios quintetos participan en este torneo. En homenaje al fallecido árbitro porteño Faustino Santiago, se realiza el torneo descentralizado de microfútbol. Bueno, el torneo se está haciendo en homenaje a Faustino Santiago, ampliamente conocido como Pelusa. Así se conoció en el argón popular y deportivo. Él pues fue, a mi criterio y el de muchos, el mejor árbitro de microfútbol que ha tenido Barranca Bermeja. Fue un gestor de este deporte, un impulsor del deporte más popular que hay en Barranca Bermeja en este momento. Polideportivas del barrio La Victoria, Miraflores y Cincuentenario son algunos de los escenarios utilizados para el desarrollo de este torneo de microfútbol. Hay un alto nivel. Mire que esta es la tercera edición que nosotros organizamos en la comisión. La primera vez nos llegaron 14 equipos, la segunda vez 19. Y hoy tengo que hablarle de 34 equipos, de los cuales hay cuatro del corregimiento del centro, hay uno del corregimiento de Puente Sogamoso. Quintetos de gran categoría exhiben sus mejores jugadas. Tenemos los jugadores que participaron en el equipo Barranca Bermeja Ciudad Futuro, el equipo profesional de microfútbol, todos están participando en este evento. Hay un equipo que aglutina cuatro o cinco jugadores de ellos y otros que están en otros equipos poniendo en práctica su experiencia, su conocimiento y aportándole a los que no han tenido esa gran oportunidad para que observen cómo es el nivel y aprendan un poquito más de esto. Técnica, precisión, fuerza y muchos goles se registran en cada jornada del torneo descentralizado de microfútbol. La programación continúa hoy desde las 7 y 30 de la noche en la cancha del Barrio Internacional. Hablemos ahora de Bicicross porque todo está listo para que se cumpla una válida más del torneo municipal, cual se desarrolla en la pista de este deporte. Tres clubes de Barranca Bermeja y varios del área metropolitana tendrán participación este fin de semana en nuestra ciudad. Novatos de las escuelas de Inderva rodarán por la pista municipal buscando los primeros lugares de este primer festival de semilleros. Ya el Bicicross ese fin de semana tiene el primer festival, el festival de semilleros, en los cuales reúnen aproximadamente 50 niños que van a venir a demostrar lo que han venido haciendo en este mes y medio que se ha venido trabajando. Y pues como ellos son la primera vez que van a tener una participación en una carrera como tal, pues va a ser muy bonito para ellos, va a ser algo histórico, pues es su primera carrera. El Bicicross cada día toma más fuerza en la ciudad y se trabaja para lograr su masificación. Pues los niveles de habilidad todos son semilleros y se van a dividir en diferentes categorías como 10 años y menos, 11 a 14 años y 15 años y más, también teniendo en cuenta que va a correr otra rama y hay niñas que están haciendo parte de este semillero y también van a correr como damas, damas en todas sus categorías. Los futuros campeones sueñan con llegar a podios internacionales como los que ha alcanzado la antioqueña Mariana Pajón. El próximo sábado se cumplirá la inauguración de los torneos municipales 2016. Provi Club será uno de los equipos participantes en varias categorías. Por estos días trabaja en la cancha del barrio Primero de Mayo. Las escuelas de Provi Club ejecutan sus entrenamientos con miras a los torneos municipales de fútbol a inaugurarse este mes. Durante esta semana desarrollaron actividades de fundamentación en categorías 10 y 12 años. El Provi Club es un buen equipo, a mí me ha gustado entrenar aquí desde cuando yo era muy chiquito, me gusta, me gusta, desde que yo era chiquito a mí me gustaba el fútbol, entonces decidí entrenar acá. Muy bien, con un metrajo técnico y buenas tácticas. El guardametas Hanner Salazar sueña con alcanzar grandes triunfos como sus ídolos. Me miro a Claudio Bravo y a Jerez, porque es un buen arquero y él también me firmó la camisa bien, he jugado bien, me he ganado dos trofeos. Lo de la valla de Benovesía me gané en la valla del hexagonal de Cruyff Fantasy y he podido tapar bien por mis entrenamientos. A través del deporte, estos futuros profesionales sostentan un estilo de vida saludable y se proyectan como excelentes futbolistas. Un gran espíritu de fútbol que Dios me dio para mi vida, quiero ser un gran profesional, quiero jugar al fútbol cuando grande, me gustaría ser un milagro para mi familia que Dios me ha mandado. Formación en valores, disciplina y amor al deporte y a la familia son algunos de los pilares de Provi Club. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Las dos al cierre para finalizar la primera, sobre las 6 y 30 de la tarde iniciará la primera actividad deportiva en el marco del aniversario de Barranca Bermeja en la Villa Olímpica con el circuito de MTB o Mountain Bike, todos desde ya invitados. Y hace pocas horas el Deportivo Cali dio a conocer a través de boletín de prensa la salida de Fernando El Pecoso Castro. Se dice que mañana firmaría el excapitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, como técnico y a partir de la próxima semana ya asumiría su rol como entrenador del equipo azucarero. ¿Terminan los deportes? Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Ya regresamos. ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre, una mágica experiencia. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros lo emitiremos en espacios de gran audiencia como Enlace Radio, 6 de la mañana, Piva la mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión. Más cerca de nuestros comerciantes locales. ¡Acérquese ya y separe su cupo! Enlace Radio se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio se mueve contigo. ¡Papá! ¡Pásame el balón! ¡Papá, no pasen! ¡Papá, acá estoy! ¡Mamá, pásame la muñeca! ¡Pobre teterito la muñeca! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Dónde está el bebé? ¡Dónde está el bebé! Ahora sigamos a jugar. ¡Mi amor! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Qué hago? ¡Eso! ¡Eso! El tiempo presenta el poder curativo de los alimentos. Una completa guía para cualquier tipo de molestia. Búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con el tiempo. Vamos ingeniero, disfrutemos el paseo. ¡Al agua! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos la ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Susi y Reina. Alta peluquería. Ahora con inspa de uñas. Visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales. Cepillado, planchado, manicure y pedicure por solo 30 mil pesos. Esta y más ofertas en Susi Reina. Alta peluquería. En Industrias en Refri Soldar. Tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio. Divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. Momento para conocer la información de cultura y entretenimiento. Ya está con nosotros Juan David Rodas en La Mira. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, Barranca Bermeja. Bienvenidos a la información cultural y del entretenimiento. Noche de Piano Bar en el Club Miramar. Hoy jueves 21 de abril a partir de las 6 de la tarde no se puede perder este gran evento. Valor del cover 15 mil pesos. Damos inicio a nuestra información de cultura y entretenimiento contándoles que hoy se da inicio a la celebración del aniversario de nuestra ciudad. Hoy a partir de las 7 de la noche en Villa Olímpica, ustedes podrán disfrutar de un concierto de música gospel. Con el evento denominado Barranca Bermeja cree en Dios, hoy se da inicio a la celebración del aniversario número 94 de Vida Municipal de Barranca Bermeja. Adicionalmente a eso se contará con la Ruta 65 como es habitual desarrollarse y nuestra actividad de concierto de música gospel irá desde las 7 de la noche alrededor de 10, 11 de la noche. La apertura del evento se dará a las 7 de la noche con la presentación de la banda carismática San Pablo Apóstol. Estas fiestas contarán con un grupo de 30 artistas locales que van a estar en nuestras diferentes tarimas realizando las presentaciones musicales. Tenemos festival de bandas, tenemos festival del bollo y el festival del bollo se realizará en el mes de mayo, el día 7 y 8 de mayo con la participación de los Camorales como artista central. Otra de las agrupaciones que actuarán en la actividad artística será Fe Sostenida de la Parroquia Señor de los Milagros. Esta banda cuenta con amplia trayectoria a nivel local y a escala departamental y nacional. Un homenaje a Dios se ofrecerá por parte de estos artistas quienes entonan sus canciones para alabar al Rey de Reyes y motivar a sus espectadores a que hagan lo mismo. El evento Barranca Bermeja Cree en Dios abrirá con broche de oro las fiestas municipales que este año contarán con el 100% de artistas locales. Ya saben, hoy a partir de las 7 de la noche en la Villa Olímpica. Continuando con más información, les cuento que en Barranca Bermeja se encuentra la poetisa Patricia Fierro. Ella llegó a nuestra ciudad para hablarnos del libro Metamorfosis. A esta hora de la tarde saluda a nuestro director Pedro Severiche, quien tiene más detalles sobre este libro y sobre esta poetisa. Don Pedro, adelante con la información. Trato de poder saludar a esta hora a Patricia Elena Ferro de Vitola, que nos presenta su nueva publicación, Metamorfosis, de muy buena aceptación a nivel nacional. Bienvenida a tu tierra, bienvenida también a Enlace Noticias, Patricia. Bueno, pues gracias Pedro, gracias por abrirme la puerta en enlace. Siempre me siento aquí, yo como en mi casa, y bueno, presentando y trayendo la poesía de la cultura Barranca Bermeja, que me emociona muchísimo hacerlo aquí en mi tierra. ¿Qué es Metamorfosis? Bueno, Metamorfosis es un libro muy bello, un libro que está compuesto por poemas, tiene tres grandes capítulos. El primero se llama Batallas Perdidas, a las pérdidas, a los amigos que mueren, a esos amores que se van. El segundo se llama Vagando sin rumbo, es a los viajes, a esos sitios emblemáticos en los que he estado y me conectan con la naturaleza o con los sitios donde estoy. Y el tercero se llama Letras al desnudo, ahí toco diferentes temáticas, muchas que no son mías, sino de historias que tomo de otros y las plasmo en poemas. Entonces es un libro muy variado y muy divertido de leer. Como hace un recital vamos a anticiparnos a esa jornada de mañana y nos compartes con los televidentes de Enlaces de Noticias uno de tus poemas en esta publicación de Metamorfosis. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Yo acá, hay un poema que es muy especial para mí porque se lo escribí a Barranca Bermeja precisamente. Bueno, los que vivimos en Barranca, en esa época de la violencia, en esa época tan difícil hace muchos años, me tocó cuando era niña, me llegó al corazón y escribí este poema que se llama Los Invisibles. Dice, en mi ciudad la lluvia no sucede con frecuencia, las gotas se deslizan con apuro sobre aceras ardientes, buscan que la hierba las proteja de la flecha luminosa que evapora su existencia. Al final, solo permanece un eco de humedad mezclado con olores de hombres que también bajo la tierra esconden sus cuerpos de otras flechas. Muchísimas gracias, Pedro, por esa información. En otras noticias, quiero contarles que la Secretaría de Infraestructura realizó jornada de limpieza en la antigua Normal de Señoritas, recordando que este sitio es de gran importancia en nuestra ciudad. Limpieza y algunas reparaciones locativas se están efectuando en las instalaciones de la antigua sede del Colegio Normal de Señoritas. Con herramientas en mano, un grupo de hombres trabajadores de la Secretaría de Infraestructura dejan atrás el estado de abandono en el que se encontraba este bien de interés cultural para Barranca Bermeja. Las reparaciones locativas que se están dando en la antigua Escuela Normal de Señoritas, un bien de interés cultural del ámbito municipal, obedecen a una petición respetuosa que le hicimos al señor alcalde respecto a que, digamos, el mal estado en que se encontraba su fachada y los olores nauseabundos que se emanan al pasar al frente de la Escuela Normal de Señoritas, que no se había hecho casi en 12 años, el señor alcalde, Darío Echeverry, muy respetuoso del patrimonio cultural de Barranca Bermeja, accedió a hacer unas reparaciones locativas que lo permite la ley. Los pasillos, salones, ventanas, zonas comunes y capilla guardan historias de miles de mujeres que fueron formadas en esta institución educativa. Y de esta forma terminamos en la mira y la información cultural y del entretenimiento. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para usted también, Juan. Con esta información llegamos a la parte final de Enlace de Noticias. Antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nuestra cita será a las 6 en punto de la tarde con más información y recuerde que esto es Enlace de Noticias, lo que usted quiere ver. Enlace de Noticias, lo que usted quiere ver. Noticias, lo que usted quiere ver.